Música Hola gente de Youtube, aquí estoy con Ema... Emanuel... En realidad es Ema1J... Y estamos en los Hunger Games... No sé si habrán visto mi video anterior de los Hunger Games... Ema, acá está... Mirenlo, es un ninja... Muere... Ema, no dejaré el link de tu video... Descubrí donde hay cofres... No te olvides de elegir kit... ¿Qué kit vas a elegir? Yo soy asesino... ¡Está buenísimo! ¿Dónde me tiro, chabón? ¿Dónde está la casita? ¡Está todo un re chabón! ¡Es un re chabón! ¡Es un re chabón! Acordate, anda para la cajita... No... No, que... No, mentira, anda a la casita... No, en serio, anda a la casita, chabón... No, no... ¡Está bien! No es, joder, re chabón... Me chorearon el cofre, hijo de puta... ¡Vale, para la casita! Yo yendo a la casita, estaba bien... ¡No, hombre! ¡Está bien la misma aquí! Mira, anda a ver si es un chorro, hijo de puta... ¡Es porque tiene la misma nombre! ¡Vale! ¡Yo estoy en la casita! ¡Yo ya estoy adentro! ¡No, boludo! ¡Te van a acabar matando! ¡Yo ya salí! ¡Emma! ¡Emma! ¡Te vi, te vi, te vi! ¡Te vi, Emma! ¡Emma, te vi! ¡Sí! ¡Rajala ahí, Emma! Sí, sí, sí. Pero yo no necesito este sitio. Bueno, no importa. Emma, yo te estoy siguiendo de atrás con el kit... Voy con... ¿Qué kit elegí? ¿Qué kit eres, Hulk? ¡Joder, puta! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Bueno, Emma! ¡Chao, chao! ¿Por qué yo voy a oír? Si lo dejas atrás a Lema ¿Te mató? ¡Yo encontré un cofre! Que está para atrás No hay nada Allá lo pasó, a ver, no ¡Cáncha, Lola! Chabones con plata, chabones con plata de Beriber ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tan ricos Chicos con plata Si eres un puto VIP Lo lamento, pero es cierto ¡Me está matando un tal Kira! Me está matando un tal Kira Y el puto Lago me está matando ¡Emo! Me mató un tal Kira, hijo de puta Bueno, esto fue todo amigos Hasta la próxima ¡Chau, chau!